Gracias por continuar con nosotros. Cerca de 100 mil habitantes de la Comuna 7, Robledo y el Corregimiento San Cristóbal se beneficiarán con el Parque Biblioteca Nuevo Occidente Lusitania. Esta obra fue construida en la antigua Hacienda Lusitania, un lugar de rejoneo que pasó a extinción de dominio. Las puertas del Parque Biblioteca Nuevo Occidente Lusitania se abrieron para don Jairo y sus nietos. Ellos se benefician y aquí están encontrando la forma de no estar como metidos en otras cosas. Ellos ya están disfrutando de un lugar lleno de libros, tecnología y cultura. Un espacio pues para divertir, jugar, aprender. Me ha parecido muy bien porque acá nos podemos distraer para los niños que no tienen recursos ya pueden venir a la biblioteca a estudiar. Este lugar beneficia a los habitantes de la Comuna 7, Robledo y del Corregimiento San Cristóbal. Tener un lugar donde toda la gente de Lusitania pueda encontrarse, conocerse y conectarse con el mundo. El lugar simboliza la transformación de Medellín. Este espacio es un espacio de extinción de dominio al narcotráfico y que la comunidad se luchó para que fuera una biblioteca, un parque de biblioteca, un centro cultural. Actividades culturales para toda la familia, computadores, internet y personal capacitado son la oferta de este nuevo lugar.